Y nada, lo que pasó fue que yo fui a Coyotes a tomarme algo con un amigo y estaba ahí cinco minutos y de pronto pues mi novia que trabaja allí también pues entró y me dijo que estaban pidiendo ayuda. Salí así a paso ligero del Coyote, me fui aproximando a lo que es a unos 20 metros del Coyote, lo que viene siendo el muelle de madera, pues me fui aproximando y ya cuando empecé a escuchar gritos de socorro salí corriendo y vi a un hombre que estaba sujetando a otro desde la madera. Y ya pues me quité chaquetas y carteras que llevaba encima, salté y ayudé al hombre y el hombre no me decía nada, tuve que agarrar al otro y bueno, fue un momento de agonía la verdad, pero llegó el encargado de tumbado y llegó con varias personas y ya pues me ayudó a sacarlo, lo cogimos entre varias personas, lo intentamos agarrar como pudimos, al final enganchamos el pantalón y al final pudimos subirlo. Pero cuando le tomé el pulso con la chica que también me ayudó, le sujetó la cabeza, le tomé el pulso y no respiraba, no tenía pulso y no sé, simplemente pues le hice la reanimación, me puse encima y al poco tiempo logró respirar al final. No, nunca he hecho ningún curso, entre lo que he visto y lo que he aprendido por internet, cosas que me han interesado y tal, pues suficiente. Sí, sinceramente no pensé la verdad, porque ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba sin respirar, ya que la reanimación no funciona pasado un cierto tiempo, simplemente dije bueno, pues ya que estoy, no sé, pruebo, si funciona, pues bueno, pues eso que me he llevado, si no, pues lo siento mucho, he hecho lo que he podido. Pasado día 30 del 10, un ciudadano cayó al agua en el muelle y la actuación decisiva de Oscar y Miriam, pues le llevó, según el médico de urgencia y según la apreciación de los agentes, a salvarle literalmente la vida, haciéndole unas maniobras cardiorespiratorias. Y entonces hemos querido reconocer la colaboración de los ciudadanos con la policía y con otros ciudadanos. Un acto de civismo, un acto de solidaridad en la gente joven, pues no podíamos pasarlo por alto y entonces les hemos citado aquí para darle un pequeño reconociente, una placa de un poco de recuerdo y un escrito del concejal agradeciéndoles esta decisiva actuación. Gracias.